La Pantera Fajardo, el Foco Foco Club, mamita. Eran tremendos los dos. Bueno, salen los dos equipos a la cancha del Carlos Vidorre García con la música de fondo, el himno. Comenzamos entonces el 4-1-4-1 de Andy Loaiza con Nacho Barrios en el arco. Los centrales eran Teoro Padrere. Como separa Cienciano, el 4-1-4-1 también de Óscar Ibáñez con Ítalo Espinosa en el arco. Los centrales son José Rugel y Paolo Fuentes. Orando, deseando que todo salga bien. Y de esta manera comienzan los primeros 45 minutos de pasión y emoción en el Carlos Vidorre García. Está moviendo la pelota el papá. Izquierdo, donde está Marco Alavir Rodríguez marcando. Atención con esta, Carranza. Puede venir el primer Unión Comercio, la sigue buscando. Carranza va al remate de Kevin Sánchez. Por encima del arco que defiende Ítalo Espinosa. Volvió a avisar. El movimiento de Núñez, pero no le llega la pelota. Va al despeje por parte de Piero Serra. El cabezazo de Z en el pivoteo. Va a llegar Navea con tiempo y espacio para habilitar a Bayron Angulo. Este si quiere puede, con velocidad siempre el ecuatoriano. Va Bayron Angulo, se puede perfilar con la zurda. ¡Angulo! ¡Cántalo Tarapoto! ¡Gol! ¡Golazo! De Unión Comercio, Bayron Angulo. Que había recibido con tiempo y espacio para escaparse por el sector izquierdo. Y te decía Camila, les decía amigos de L1 Max, que cuando este quiere puede, le metió velocidad. Se perfiló y sacó el remate cruzado para que esta historia esté en 12 minutos. Unión Comercio 1. De Comercio, cuidado. Viene la respuesta de Lecaros por la izquierda, mandando el centro para Garcés. Que aguanta la marca de Paredes. Tiene que apoyarse. Puede venir el remate de Giving. Tocó de primera para Aldair, Aldair, Aldair. ¡Al arco! La pelota que pega en el poste. En el vertical derecho de Nacho Barrio se salva. Unión Comercio, el gol del empate. Acá la repetición, mira acá. Es muy fácil para Garcés jugar de espaldas. Es uno de los méritos que tiene como delantero. Y luego el disparo es bueno. Lo de Giving inteligente, porque ya no tenía ángulo para remate. Sí, lo habilita bien. La desvía. Terminan ganando en velocidad. Atención, jugada preparada. Balón en el área para Miguel Carranza, que se perfila para sacar el remate de derecha. ¡Pégale Miguel! ¡Pégale Miguel al arco! La pelota se marcha desviada. Será saque de arco para Cienciano. Puede centrar también. Vamos a ver qué va a hacer, Josué. Está centrado para Marco Aldehí Rodríguez. Atención, jugada preparada. Nacho Barrio, sensacional, abajo. Salvó lo que era el gol del empate de Cienciano del Cusco. ¡Espectacular! La tapada del cáncerbero de Unión Comercio. Sigue la pelota buscando. Y terminó completamente molesto el cuadro de Cienciano del Cusco, porque era tiro de esquina. Pedían offside los jugadores de Unión Comercio. Y lo termina Fernando Legario. Ha terminado la primera parte. Y de esta manera comienzan los segundos. 45 minutos de pasión y emoción. En el Carlos Vitorre García está moviendo la pelota. El equipo que comanda el marcador Unión Comercio. Cae Roberto Villamarín ante la infracción de Carlos Garcés. Pelota. Torrejón. Levantando la pelota para Ritaco. Sierra bien paredes. En el rebote lo termina ganando. Marco Aldehí Rodríguez. Otra vez para Jordan Gibin en el centro. Balón para Lecaros. Atención con esto, porque puede venir el remate a la cara de Nacho Barrios. Otra vez sensacional el portero anticipando. Garaceta y termina salvando las papas en el arco de Cienciano. Me parece que era Rujel. Era para Uribe la pelota, ¿no? Que estaba solo y había acompañado. Atención con Carranza que va con el remate al arco. En dos tiempos con el bote. Ítalo Espinosa con Torrejón. Con Rujel. Se viene el tiro libre para Unión Comercio. Roberto Villamarín le va a pegar al arco. En bolsa el balón. Ítalo Espinosa que sale rápido buscando la reacción de Marco Aldehí Rodríguez. Ya lo tiene marcado. Denilson Vargas. Gira bien Marco Aldehí. Se escapa de la marca de Denilson Vargas. Lo sigue esperando. Lo sigue persiguiendo. No tiene acompañamiento Marco Aldehí. Ya llegó. Ahí se comienzan a tomar las parejas en el área. Va el servicio de Gonzalo Ritaco con efecto. Atención al manotazo sensacional de Nacho Barrios. Mandando el balón al tiro de esquina. Cuando esa pelota venía flotadita durmiéndose. Agarró un efecto. De gran forma y defiende y amarra este resultado. Otro servicio de Ritaco para el córner. El cabezazo. Rugea del Garcés. Cántalo Cusco. Gol. Del papá. A los 95 minutos. A los 90 más 5 parece de cabeza Carlos Garcés. Para que esta historia esté en el último partido del torneo de apertura 2024. Unión Comercio 1. Cienciano 1. En el Carlos Vidaurre Garcés. La temporada. De visita. Bueno y de esta manera Fernando Legario le da punto final al torneo de apertura. Le da punto final a este empate entre Unión Comercio y Cienciano del Cusco. Para cerrar con emoción. Unión Comercio y Cienciano del Cusco.